¡Hola a todos chavales, soy el videotech y estoy aquí en un nuevo vídeo de Garmanand Y el día de hoy veremos qué pasa después del miedo que pasé el día de ayer Eh... Alan Rose, miren Es la oportunidad de tener la guerra que querías Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que he visto lo que trae la guerra A mí me gustaba la fantasía de la guerra, pero he visto lo que traía Y no me gustó No me gustó lo que había, lo que vi ayer, la verdad No me gustó, no lo pasé bien, no fue una experiencia agradable, la verdad He de seros sinceros, yo creía que iba a ser otro rollo No lo sé, de todas maneras lo de ayer no era una guerra abierta, no era una guerra justa Era más bien un poco el rollo... El rollo pandilla ¡No! Voy a seguir con mi otro plan Voy a dejar a todo el mundo unos panfletos Rollo manifestante Menos a Luzu, obviamente En contra del alcalde En plan, rollo tiene que ser, ¿sabes? En plan, algo rollo panfleto ¡Ha vuelto! ¡Wiu! ¡Has vuelto! ¿Qué pasa, Alex? ¿Quién coño es Alex, tío? Ayer se lo dije a Ruz Digo, ¿por qué coño me llamas Alex ahora de repente? Estás ocupado O puedo... O puedo... O puedo hacerte... Ah, mierda Una visitilla ¿Qué pasa, Lesbi? ¡Hombre! 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 ¿Qué es esto? Black Carguit Button ¿Cómo, perdón? Estaba emocionadísimo ¿Qué ha pasado? Que vengo a hablarte de un tema muy serio ¡Oh! ¿Cómo de serio? ¡Hombre, no sé! O sea, ¿tú has visto el pueblo? ¿Cómo está? No, no he visto el pueblo No he ido ¿Que no has ido al pueblo? No he ido al pueblo, ¿no? Es que... Es que... ¿Tú has visto mi casco? Ah, no, ves No, no La verdad que no Eh, cuidado ¡Cuidado! ¿Y ese martillo? El martillo Es un martillo Del nether ¿Y por qué? ¿Y por qué tienes tú ese martillo? Porque hay un enemigo En el nether Que si lo matas Te da este martillo Ah, amigo Bueno, ¿qué pasa con tu casco? ¿Qué pasa con tu casco? ¡Ah! Y hace así Espectacular Pero no me des a mí Joder, me has roto los huesos ¿Has visto mi casco? ¡Que no se te ve tu casco! ¡Que se te ve tu boina de siempre! ¿Ah, sí? Ah, ¿el de rey? No, mi casco de negro ¿Qué casco negro? Yo veo una corona ¿Otro que se ha autobroclamado el rey? Yo no quiero escuchar más turbobadas Me duermo ¿Qué casco? Es un casco guapo Ya está, me lo imagino ¡Qué guapo tu casco! ¡Qué guapo tu casco! ¿Ahora? Sí, sí, sí Hostia, pero ¿de dónde has pillado eso? ¿Pero no me lo ves en la mano? Sí, ahora en la mano aquí Con cuernos, sí Vale, pues ya está Es este casco que es Mejor que el de netherite Es espectacular A ver, a ver Dale a la Q No te lo voy a quitar Pero quiero verlo Quiero ver qué hace Ahora impones muchísimo Dame un speech Dame un discurso maligno No, no Yo no soy más bueno que el PAN Yo no soy nada malo Ya, pero con ese casco Te pega dar un speech Un speech Los tiempos de sol en Kármala Han terminado Pues sí Pues sí han terminado Esto, no Luzu no Luzu es el culpable De que hayan terminado Los días de sol ¿Qué está pedido Luzu? Porque yo tengo información Sobre Luzu Ah, yo no tengo información Bueno, yo tengo la información De que si vas al pueblo Hay un ayuntamiento ahí Que da mucho miedo Y está lleno de secuaces ¿Sabes? Que te piden Willy Que va a haber que huir de Kármala Que te piden impuestos Tres diamantes de impuestos A la semana Yo estuve en casa de Lucio Pues... Pues bueno Puedes volver a casa de Lucio Cuando tú quieras Pero vamos Que lo preocupante Es el ayuntamiento Yo he estado en el despacho Reunido con él Ah, pero en su ayuntamiento En el despacho de arriba En el despacho presidencial Ah, yo ahí no he estado Y está Fargan Ah, pero que vosotros sois Sois amigos de la alcaldía Bueno, es que Él me prometió cositas Pero Willy Pero esto fue El primer día de Como alcalde No sé qué ha pasado después ¿Qué ha pasado? No, no, no Pues que ha traído a sus secuaces Y está el pueblo Lleno de maleantes Yo te lo digo O sea, cada uno Que apoya a quien quiera Pero a mí este alcalde No me representa ¿Pero por qué? ¿Por qué pone impuestos? Aparte Eso para empezar Pero joder Que tiene secuaces ahí Súper malignos en el pueblo Con escopetas O sea, como Es que me sorprende Que te parezca bien a ti Si te están quitando El puesto de policía Es que el policía de Karma Deje ir A unos secuaces por ahí Con escopetas Yo soy anti-armas Ya lo sabes Yo no he estado Entonces me estás haciendo aquí Que me pronuncie Sobre cosas que yo no he visto Bueno, pues Pues ponte a ello Yo tengo que decir Porque eres el policía Y es tu deber Sabes lo que te digo Déjame 20 minutitos Y voy al pueblo Y vemos Pero también sé algo Sé algo ¿Pero qué sabe? ¿Malo? Yo ya sé lo que sabe Pero no se puede decir Muy malo Muy me gustan las cosas malas Y no sé si te lo puedo decir Déjame que lo consulte Con mi mente de Colmena Y te lo digo ahora En 20 minutos Bueno, vale, vale Pero ahora me has kippeado ya Bueno, pues nada Me voy a mi casa, ¿eh? Creo que soy ministro de defensa Ah O sea, que te han dado un puesto Vale, Willy Pues no me digas más O sea, estás comprado Ya está No, yo Luzu, la verdad que me encanta, ¿eh? A mí Luzu como alcalde Me encanta Voy como un bocazas Y se lo digo, tío Qué tonto soy Qué tonto soy Ya empezamos Nada, nada Yo a partir de ahora Perfil bajo Perfil bajo Viva Luzu Viva Luzu Madre mía Este sí es mi alcalde Me encanta Qué bonito está Karmalan ahora ¿Qué se hace con esto? Nada La verdad es que Karmalan está muy bonito Desde que hay unos secuaces Encapuchados Con escopetas La verdad es que me parece Un pueblo mucho más bonito Nos hemos vuelto todos locos Claro, aquellos que le apoyan Lo que pasa es que tienen un puto cargo Les han untado, tío Les han untado Es increíble Se perdía lo de ayer Esta gente me está pidiendo impuestos Si no se van de mi puta casa Estoy hasta los cojones Esta gente no se le podrá No les ataca, tío Hay que hacer Porque lo estaba explicando antes Y se me ha ido del santo al cielo Mi idea es Yo quiero que Esta gente que apoye ¿Esto qué coño es ahora? Es un cine No avanzo Que lo que quiero básicamente Es que la gente Se ponga en contra de Luzu Porque amañó las putas Las putas elecciones Y Quackity me dijo el otro día Que tenía incluso pruebas Que no me las quería enseñar Pero que tenía pruebas Tenía un pantallazo De un WhatsApp Que le pasó a Willy además Obviamente yo no se lo he dicho a Willy Porque Willy no puede saber Que yo lo sé Pero... En fin Hay que desbancarse, tío Yo quiero ir por la paz Ayer, por cosas de la vida Acabé con esta pistola ¿Vale? Pero que nadie Que nadie se asuste, eh Yo la estoy guardando Porque mejor en manos De un hombre de Dios Que en manos de algún loco Que pueda hacer algo malo ¿Me entiendes? ¿Qué podríamos hacer aquí, tío? Para que parezca en plan mal Basura Basura Hay por aquí en plan Bottle Bottle ¿Cómo se escribe botella? Burl ¿Cómo se escribe botella, tío? Botella, coño Botella Botella Hay que hacerlo feo ¿Me entiendes lo que te digo? Hay que hacer que esto quede feo Una botellita por nada De saber si no está por aquí Mira, mira Mira, mira Tienen todo hecho una mierda Aquí los chavales Lo tienen todo hecho una mierda A los chavales Todo, todo hecho mierda Todo hecho mierda ¿Y quién lo permite? ¿Quién lo permite? El putísimo alcalde Esto es lo que habéis votado Un tío que no se preocupa Mira, mira Monjas borrachas Ay, Dios mío Zorrita ¿Qué te han hecho? Con lo que tú eras ¡Mira! ¡Mira cómo tienen! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo tienen las monjas! En la calle Por culpa del alcohol Mirad en qué se ha convertido Y encima Lo tengo yo De vistas Desde mi casa Esto está hecho una mierda además Mirad esto Esto está hecho Una auténtica mierda Mirad, no llego ¿No se propaga el fuego? ¿Por qué no se propaga el fuego? De este Minecraft Sangre En plan, peleas callejeras Peleas, peleas callejeras A la pobre Zorrita Le han metido un navajazo ¡Mira! Más por aquí ¡Mira Omar! Le han metido un navajazo también Eh... ¡Ahí es alcohólico! Se ha dado la bebida Aquí una bolsa de basura Aquí una bolsa de basura No, esta no que lo tapa Perdóname, esto requiere... ¿Lo ves? Esto así parece una basura, ¿no? O una televisión antigua Pero... Me puedo quitar... Puedo quitar un cuadrado de cada esquina ¿No? Parece un regalo No, hombre, no Parece una bolsa de basura Así No me jodas Está dentro de lo que cabe Está bien De otro color E ir poniendo ahí Para que parezca que se ha vertido La basura ¿Me entiendes? La fuente en mal estado ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira cuánta mosca! ¡Mira cuánta mosca! ¡Si es que está hecho mierda esto! Hay que buscar cánticos, chavales A mí no se me da tan bien Hay que buscar cánticos ¡Oh! 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 La contaminación ya está aquí Míralo Si es que está fatal Ahora cuando a ver si viene Willy Deja de explorar Viene un momento Y le digo que me saque aquí unas fotos Para la gacheta Para la gacheta semanal Oye El informe semanal ¿Es este el pueblo que nos merecemos? Yo digo no ¿Qué dice usted? No tampoco Hombre Ya más asqueroso que antes está ¿No? ¿Cómo lo veis? Eh Ostras Hueso tío No he hecho lo del hueso Claro Eso va a ser definitorio Y definitivo No definitorio Hago crecer el pasto Se mira bonito No me jodáis Hago crecer el pasto Y con eso ya no se ve tan bonito Yo lo veo más bonito Tío Y nos da la mierda Hombre Apóñadme en esto un poco Otra por aquí Y otra por aquí Claro Están cerca de la basura Mira, mira, mira Y me decís que os gusta este sitio Si es horroroso Mira como está Si está Hecho una mierda Hecho una mierda No consigo darle un toque Más de estar en la mierda Creo que voy a tener que poner Más de esto Si Y quitar todo esto Yo creo que lo que más aspecto De mierdoso le da Son Las estas altas No, no, no No se esparce Es que son los árboles Que dan luz Y hacen que Quede súper bonito Tío Qué asco Está hecho una mierda Ahora sí que está hecho una mierda Los estes del nether No se queman Tiene sentido La verdad Yo creo que vamos a tirar De motosierra Hola Hola No has visto nada del pueblo No, acabo de Justo venía al volcán Lo sé Es que Es que Es terrible esto Me da pena Me da pena Me da pena verlo así Tío Todo por culpa del alcalde Le han pedido impuestos Diamantes A mí también Y ahora verás Ahora verás Lo que no se hace Con tus impuestos Mira sí que me Ahora lo vas a ver Lo vas a ver ahora Me duele A mí me duele A mí que me gustaba mucho Carmen Que era un sitio muy bonito Y mira, mira Mira todo Mira cómo está Es todo que oscuro Que tétrico Lleno de secuaces No Qué oscuro Mira, mira, mira Mira, mira Ya no hay casi habitantes De Carmen Se han ido todos Han tenido que emigrar Por los altos impuestos Mira Mira este secuaz de aquí ¿Y a dónde han ido? No lo sé De momento no lo sé Hay noticias Nuevas noticias No, pero no son nuevas estas Bueno, yo las leí ayer Pero y habla Habla con algún secuaz Ya verás Que encima Tienen mala uva O sea que no No vienen con buenas intenciones ¿Y el ayuntamiento Lo has visto? A ver ¿Qué le pasa a los secuaces? Ese a lo mejor No tiene diálogo ¿No tiene diálogo? Ese es de los Ese no es un cabecilla Este Este te lo dice Mira He sido contratado Por el alcalde Tengo la pinta De que algo malo Pasa por aquí Ellos son lo que pasa malo El alcalde Haciendo cambios Del día uno Ya está No pasa nada Pues ya está Y me gusta ¿Pero cómo que te gusta? Pero mira este ayuntamiento Willy A ver Mira que yo no soy De totalidades oscuras Pero La verdad que este ayuntamiento Está bien fresco Mi pana ¿Pero cómo que bien fresco? Pensar en comer un burrito Y una limonada de lima Me sirvió de motivación Para la hora del almuerzo ¿Tú te crees que eso Llega al sueldo mínimo? Puto bocadillo Le han dado por hacer Todo el ayuntamiento Pero bueno Pero si está descansando Y todo Y mira Mira que lo último No lo has visto Yo he construido Con gente Que no le doy ni Vamos No voy ni a dormir Imposible Madre mía Estoy con el enemigo Tengo que tener cuidado Que me quejo mucho O sea Es quejarse mucho El querer un mejor Carvalan ¿Pero qué problema tienes? ¿No te gusta el mojado? Pero Pero Que tengo aquí colgado Pero que está todo Pero que mira el parque Que mira el parque Mira las zonas verdes ¿Cómo están? Vale Venimos aquí Mira cómo está Mira Lleno de basura Lleno de babosas Mira, mira 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 la pobre sonrita La pobre sonrita Está viviendo aquí Y le han dado una apuñalada Bueno Poco a poco ¿Pero cómo que poco a poco? El agua está envenenada Willy ¿Qué más quieres? Sí La verdad que Esto no me lo esperaba yo Del alcalde La verdad Claro Es que Claro Y tus impuestos ¿A dónde van, Willy? ¿A hacerse un ayuntamiento Tope de guapo? Porque a lo que es cuidar El pueblo de Carvalan No Todo lucio Es verdad Ya eres sin impuestos Estaba todo más bonito Ya no te puedes bañar En la fuente Porque hay babosas Claro Porque hay peleas Callejeras De bandas La basura rota No la recoge nadie Qué vergüenza De verdad Claro Madre mía El parque aquí Lleno de No sé Yo te lo dejo Que usted Hay babosas Es verdad Hay babosas Hay babosas Eso tengo que documentarlo Un momento Documenta Aquí hay una planta Hacia abajo ¿Dónde está? ¿Alesby? Fuera No sé entrar Creo que esto Es la hermandad oscura ¿Cómo? ¿Qué es eso De la hermandad oscura? Una secta De malignos Mira, mira, mira Mira, mira ¡Adiós! ¿Pero qué cojones? Perdón, perdón, perdón Haz una foto y corre Haz una foto y corre Corre, corre, corre Pero bueno Pero escúchame ¿Estás ahora de acuerdo conmigo o no? Hay que acabar con Luzu Hay que acabar con Luzu Hombre, por favor ¿Pero qué es esto? Hostia ¿Y esto? La biblioteca Pero, hombre Pero aquí Pero la biblioteca Pero esto ¿Cómo va a ser una biblioteca? ¿Si te da ganas aquí de suicidarte? Aquí no da ganas de estudiar Nada más Si tú estás de acuerdo Pues bueno, ya está Yo no me quejaré Viva Luzu Viva Luzu ¿Qué es esto? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué pasa? Willy Ayúdame Que no sé qué me está pegando Que hay una nightmare aquí Que me mata Hostia ¿Qué coño es esto? Pero no hagas una foto Mátalo Que me revienta Ya está, ves Tranquilo ¿Qué coño es eso? Pero bueno No pasa nada No pasa nada Willy Yo te dejo ya No te quiero comer más la cabeza Seguro que tiene aquí los libros Censurados Como el nombre de la rosa Ay Su puticlo personal No me lo puedo creer Ahora lo entiendo ¡Viva el alcalde! ¡Viva! ¡Viva el alcalde! ¡Viva! ¡Viva el alcalde! Que viva el alcalde No entiendo ¿Estás contento? ¿Esta es la que quieres venir? ¡Viva! ¡Viva una foto! ¡Viva el alcalde! ¡Viva! A ver, a ver Vamos a hablar con el constructor Ya se está Ya se siente el ambiente ¿Dónde está el alcohol? Pero mira que detalle ¡Alesby! Mira que detalle Esto haría Esto haría Quackity Quackity haría las mamitas Ramanjo No se ha hecho en Carmelan En meses Eso es cierto ¡Viva Lucio! ¡Viva! ¡Viva Lucio! ¡Viva Lucio! ¡Viva! Bueno, me veo a mi casa, Willy A reflexionar sobre lo mucho Que me gusta Lucio Adiós, Willy ¡Disfruta! Dios, qué feliz soy Por este nuevo pueblo ¡Viva Lucio! ¡Viva! ¡Viva Lucio! ¡Viva Lucio! ¡Viva Lucio! Vale, gente Que le jodan a Lucio Está el loco de la cabeza ¿Pero estáis viendo lo que está haciendo? ¿Estáis viendo lo que está haciendo? ¿Vale? ¿Estáis viendo lo que estáis haciendo? A partir de ahora Ya lo he dicho Perfil bajo Hay que hacer que este hombre Que este hombre crea O sea, porque claro También, es que me he dado cuenta Me he puesto a hablar con Willy Y Willy le ha prometido un puesto Es el policía O sea, es la mano ejecutora En plan, no nos podemos fiar de este tío No nos podemos fiar de este tío Está comprado Da igual cuánto le enseñe Que todo le va a parecer bien A partir de ahora Hay que intentar No mostrar nuestras cartas, ¿eh? ¡Viva Lucio! ¡Viva Lucio! Miradlo, yo lo veo desde aquí Y se ve bonito, la verdad ¡No! Se ve basura Y desde ángulo se ve más basura aún Mira Puedo ver la basura ¿Tú te crees que con las vistas Que yo tenía? Chaves ¿Tú te crees? ¿Tú te crees que esto es lo que yo tengo que ver? ¿Tú te crees que yo Si vengo por aquí Y salgo de mi casa Lo primero que veo Vaya, vaya Willy Sí, sí, Willy, sí Sí, Willy, sí Fuera de mi casa Fuera de mi propiedad ¿Qué intentabas? ¿Estás con ello? ¡Viva Lucio! ¡Viva, viva Lucio! ¡Viva, viva Lucio! Yo estoy de acuerdo con Lucio ¡Viva, viva Lucio! No pides la puerta No pides la puerta Que no se abra Tiene ojos Tiene ojos en todas partes Tiene oídos en todas partes ¡Ay, Dios mío! Me iré a dormir Después de disfrutar Este magnífico día En este magnífico pueblo De este magnífico alcalde De llamado Luzu ¿Quién coño? ¿Me han roto un cristal? Willy, pírate de aquí No me obligues, eh, Willy ¡Fuera, malhechor! ¿Qué me ha roto otro? ¡Me cago en! Hay que hacerse un cartel o algo De viva Lucio, eh Gente, Karmaland Ya no es seguro Karmaland ya no es un sitio seguro Se necesita un superhéroe Un justiciero Que esté al margen de la ley En fin, chavales Nos vemos el próximo día Espero que esto Consiga arreglarse un poco ¿Vale? Y mientras tanto, pues Por si nos escucha alguien ¡Viva, viva Lucio! ¡Viva Lucio! Ahí está, tengo miedo La pistola, guárdala bien ¡Hostia, la pistola! ¡Viva! ¡Viva! Gracias.